Producir bienes, contratar nuevos empleados, prestar asistencia a los clientes... Todo eso solo es posible con procesos que funcionen. Como columna vertebral de toda empresa, los procesos son la clave de la satisfacción del cliente y del éxito. Al igual que las empresas necesitan Word para escribir cartas o PowerPoint para crear presentaciones, necesitan un software BPM profesional para mapear, analizar, ejecutar, supervisar y mejorar sus procesos empresariales. ¿Suena difícil? En absoluto, si se dispone de la solución adecuada. Big Platform es su solución, única y potente. ¿Por qué? Porque combina todas las disciplinas de BPM en una sola plataforma y cubre todos los pasos de su viaje hacia la transformación digital. Uno de sus pasos es el modelado y análisis de procesos. Aquí es donde entra en juego nuestra solución líder en el mercado. Big Process Design Big Process Design ayuda a las organizaciones de todo el mundo a modelar, analizar, comunicar, dirigir y mejorar sus procesos empresariales. Se interconecta sin problemas con sistemas de terceros a través de interfaces listas para usar, permitiendo procesos consistentes de principio a fin. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Con Big Process Design, los equipos empresariales capturan y gestionan fácilmente sus procesos con un amplio conjunto de notaciones preconfiguradas y funcionalidades intuitivas de modelado, como la función de rastrar y soltar, la disposición automática, la asistencia al modelado y la validación de procesos. Los sencillos mapas de procesos y las vistas alternativas son un punto destacado de Big Process Design, garantizando una clara comprensión del flujo del proceso para todos los participantes, ya que incluye toda la información necesaria, desde el texto descriptivo hasta los documentos y enlaces. Todos los datos y documentos del proceso se almacenan en el catálogo y sirven de base para los informes y análisis generados automáticamente. De este modo, se proporciona información relevante para mejorar eficazmente los procesos. Con el componente de simulación integrado, puede probar diferentes flujos de procesos para detectar e implementar el proceso con un mejor rendimiento y potenciar así su viaje hacia la optimización. Los flujos de trabajo de publicación en varias etapas permiten un proceso de aprobación automatizado de acuerdo con sus directrices. Los nuevos documentos, procesos o cambios en los procesos se publican en cuestión de segundos y mantienen a todos informados. Los empleados pueden acceder a su información a través de cuadros de mando personalizados o encontrar información relevante utilizando la búsqueda inteligente. Si se producen cambios o hay que realizar tareas, todos los responsables son informados automáticamente y pueden acceder a sus tareas fácilmente a través del gestor de tareas integrado. Gracias a su extraordinaria facilidad de uso, Big Process Design anima a los usuarios a interactuar y colaborar activamente, impulsando así la retroalimentación en tiempo real y la mejora continua de los procesos. Y una vez que haya mejorado sus procesos, ¿está listo para automatizarlos? Big Process Design se integra con la mejor herramienta de automatización de su clase, Big Process Execution. Los procesos modelados se transforman automáticamente en flujos de trabajo ejecutables con un clic del ratón. No hay nada más rápido. Entonces, ¿qué beneficios le reporta todo esto? Pues mucho. No solo entenderá, adaptará y gestionará mejor sus procesos, sino que garantizará una mejora real de los mismos. Esto se traduce en una reducción de costes, una mayor eficiencia y un aumento de la agilidad, lo que le dará una ventaja competitiva frente a sus competidores. Despliegue el potencial de sus procesos con el software de BPM líder del mercado. Pruebe Big Process Design durante 30 días gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!